Bueno, dijimos que íbamos a hablar de los clásicos, justamente que estaba el hashtag y en realidad vamos a hablar de audiolibros y a la vez de clásicos. Vamos a empezar, me encantan los clásicos, me encantan los clásicos porque igual que con el tema de las bibliotecas, viste que yo le hago publicidad a la biblioteca, a la biblioteca, a la biblioteca, porque hay una idea de que el bibliotecario es un guardián de los libros en vez de que el bibliotecario es un mediador de lectura. No, los bibliotecarios ahora son repiolas, te recomiendan libros, hay gente muy macanuda, digamos, no es esa imagen del bibliotecario. Bueno, de la misma modo, el clásico, que a veces te parece que es, voy a leer un clásico, quizás es más divertido y seguramente que está mucho mejor escrito que un montón de novelas que se publican hoy o de literatura o de cuentos. Por ejemplo, Mark Twain, todos conocemos Las aventuras de Tom Sawyer, porque han pasado al cine también, Huckleberry Finn, Príncipe y Mendigo, pero era un gran comediante, un gran comediante y escribió, entre otros cuentos, los diarios de Adán y Eva. En el que se imagina, vos tenés un jardín, ¿no? Donde ya habían puesto a Adán y de pronto le hacen una mujer, que es Eva, pero viste que ya viene hecha, ya está entera, entonces ella arranca y sale por todos lados, va de acá para allá, entre las plantas, los animales, habla con todo el mundo, con los animales, porque viene ya crecido, ya viene. Es una mujer criadita. Bueno, entonces sucede que Mark Twain se imagina esa situación. ¿Y cómo se la imagina? Se la imagina que Adán, que estaba solo, él tenía su diario, donde iba anotando cada día lo que le pasaba. Y de pronto aparece otro personaje en el Edén, que es Eva, que tiene su propio diario y va anotando cada día lo que pasa en convivencia con ese otro, ese otro ser de ese experimento en el que están ellos. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que escribe Adán en su diario? Lo podemos escuchar porque hay un audiolibro que es los diarios de Adán y Eva que está disponible. Me encantan los audiolibros. Escuchémoslo. Lunes. Esta nueva criatura del pelo largo empieza a ser un poco pesada. No hace más que seguirme y hacerse la encontradiza. No me gusta. No estoy acostumbrado a tener compañía. Preferiría que se quedase con los demás animales. Hoy está nublado. Sopla viento de poniente. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Por qué he dicho eso? Ahora caigo. La nueva criatura siempre habla así. Miércoles. Me he construido un refugio para la lluvia. Pero no hay manera de estar tranquilo. La nueva criatura siempre acaba entrometiéndose. Cuando traté de echarla, vertió agua por los agujeros que utiliza para mirar. Se lo secó con la parte trasera de las patas e hizo un ruido como algunos de los otros animales cuando se asustan. Ojalá no hablase tanto. Se pasa el día hablando. Parece que trato de criticar a la pobre criatura. De vilipendiarla. Pero no es esa mi intención. Nunca había oído una voz humana. Y cualquier sonido nuevo y extraño que interrumpa el solemne susurro de estas soledades me molesta e irrita. Y ese nuevo sonido está tan cerca. Justo junto a mi hombro. En el oído. Primero en uno y luego en el otro. Y yo estoy acostumbrado a sonidos más o menos lejanos. Esa es la versión de Adán. Después tenés que escuchar la versión de ella. Así que esta es una recomendación para audiolibro, diarios de Adnieva, de Mark Twain. Un clásico. Otros clásicos los podemos encontrar en la página de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Ellos tienen un proyecto que está dirigido por Norma Leandro. Norma Leandro es una participante muy activa de la lectura, de la poesía, de la narrativa. Y tiene grabadas y se pueden bajar a tu teléfono, por ejemplo, en formato de MP3 desde la página. Gratis. Gratis. Novelas enteras, por ejemplo, ya te digo. Está Cuentos de la Selva que lo lee Norma Leandro. También ella lee Cuentos Fatales de Leopoldo Lugones y está Realidad Nacional desde la Cama, de Luisa Valenzuela. Es una autora contemporánea. Leída por Claudia Lapacó, que es extraordinaria. Y En la Sangre, de Eugenio Cambaceres, que es una novela clásica de la literatura argentina, de la que vamos a hablar después. Leída extraordinariamente bien por Jorge Marrale. Este, yo, esta es la que escuché completa y fue un viaje tremendo. Después les voy a decir por qué, pero escuchemos algunos fragmentos. Ay, sí. Dale. Lindo despliegue. A la señora se le ocurrió lo de la Navidad y parece gustarle. Este es el granero del mundo. El mundo se enorgullece. Era, señora, tiempo atrás, ahora estamos en otra. Vea si no. Fideos italianos, tomates al natural chileno, palmitos brasileros, sardinas españolas. La cosa va perdiendo gracia por exagerada. Mr. Richard Neal Skinner, A-I-C-E-F-R-G-S y F-A-S-E, lo cual, como se sabe, quiere decir por extenso y en castellano, socio de la Institución de Ingenieros Civiles, miembro de la Real Sociedad de Geografía y miembro de la Sociedad Anticuaria de Edimburgo. Él es un ingeniero escocés, jefe de sección en el ferrocarril del Cairo a Aswan, donde se encuentran las famosas represas del Nilo, junto a la primera catarata. Si menciona sus títulos y su empleo es porque se trata de una verdadera presentación. De cabeza grande, de facciones chatas, ganchuda la nariz, saliente el labio inferior, en la expresión aviesa de sus ojos chicos y sumidos, una rapacidad de buitre se acusaba. Llevaba un traje raído de pana gris, un sombrero redondo de alas anchas, un aro de oro en la oreja. La doble suela claveteada de sus zapatos marcaba el ritmo de su andar pesado y trabajoso sobre las piedras desiguales de la calle. Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos, para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer los guisados, los peones los cazaban a tiros. Miriam, momento de devolución. Sí, sí, es un hermoso material este que tiene la UNSAM. Va a agregar más material de acá a fin de año. Espero muy ansiosamente el Fausto, leído por Juan Palomino. El Fausto es un clásico argentino también impresionante. Esta obra en la sangre es parte del naturalismo literario, la corriente argentina, digamos, que muestra que una sociedad entera, porque te muestra también los barrios bajos, te muestra lo feo, te muestra las malas costumbres. El protagonista en la sangre se llama, porque el protagonista es un trepador, es como una basura de persona, que en realidad lo único que le interesa es él y crecer en el mundo a costa de lo que sea. Y es maravilloso cómo está leído por Jorge Marrales, porque te transmite cuando haces esos pensamientos, esos monólogos interiores, esa cosa terrible. Y ¿sabés a qué me hizo acordar? Y por eso lo traje. A otro personaje de la literatura, a Julián Morel, que es el protagonista de Rojo y Negro. Otra porquería de persona, un tipo que lo único que le interesa es crecer socialmente. En la sangre es de fines del 1800, pero esta es de 1830, porque es del realismo literario sobre el que no nos vamos a extender. Pero Julián Morel también es el hijo de un personaje que es un trabajador y quiere crecer en la alta sociedad o a través de los militares o a través del sacerdocio. Por eso los colores, negro o rojo, pero sobre todo a través de la seducción y de las mujeres. Si querés ganarte uno de estos ejemplares, tenés que contestar la siguiente pregunta. Hay que buscar el padre de Julián Morel, ¿qué oficio tenía? ¿Qué oficio tenía el padre de Julián Morel? ¿Qué oficio tenía el protagonista? Igual de porquería que el de En la Sangre, que el padre era taxista. Era abogado, era abogado. No, no tiremos, no tiremos. Lo buscan, lo buscan. No, no es una profesión burguesa, al contrario. Bueno, muy bien, enseguida continuamos después de este corte. Ya volvemos. Cada uno da lo que recibe.